¿Qué pasó, mi niño, mi niña, la virga? Mis niños, aquí empezamos este video. Video del viaje a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo te quedó el calorcito con ese traje que traes? No, maravilloso. ¿Quién espera una media hora? ¿De verdad? ¿Cómo te te gustó eso ahora? ¿Me explico? Para el frijol. Para el frijol saco. Hola. Te viene hermoso con este sol, güey. Sí. Chescos. Refrescos, sodas, agua carbonatada. Empezamos este video, Roca, güey. Dando una introducción a la gente. ¿De qué es lo que vamos a hacer? De qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer de hoy? En resumen, vamos a disfrutar esto. Sale. Así nomás, sale. Te amo. ¿Cuánto me da por robarme una maleta esa y llevármela al abuelo? Doscientos pesos. ¿Doscientos? ¿Doscientos? ¿Con cada maleta que te lleves? Firmale, pues. Firmale, firmale. Ya me lleves. No, ni la putiza que me van a pegar. ¿Me explico? ¿Ah? Pero, güey, 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 güey. ¿Una anécdota? ¿Una anécdota? ¿Una anécdota más? Qué padre, qué padre momento, ¿no? Ando bien a gusto con esta ropa. Es como un poncho, ¿no? De nigris. ¿Por qué? Pues es un poncho nuevo, pues. Es como una cobija, pero es como un suéter, pero es como... Sí, 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 sí. ¿Qué te vas a tomar, Rosca? La pastilla para la loquera. ¿Porque te ponen malito? No mames. No las trajiste. No me las trajo, güey. No las trajiste. No me las trajo. Te vas a tronar, güey. Sí, sí, calma. Te vas a tronar, güey. Te vas a convulsionar, güey. Te vas a convulsionar, güey. Cálmese, calmese. ¡Nos vamos a morir, Rosca! Cálmate, 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 cálmate. Sí, sí salieron ahí. La pastilla y palanci. Pues, sí, güey. Es que yo tomo bien poquito, pero, pero, pues. Nomás pa, para que no digan. Nomás pa, para que sepan. Si aparte por la mía. Un cuartito nomás. Un cuartito nomás pa. ¿Y esa qué? ¿No hay pa, Mike? ¿Pale Starling? ¿Vas a agarrar vuelo con esa pastillita, güey? O sea, agarra vuelo. ¿Qué calor tengo, hijo de su puta madre, güey? Para que no malinformes a la gente. Fuerte, fuerte. Para que no malinformes a la gente. Estas pastillas que yo tomo son recetadas. Yo estoy en un tratamiento que ya voy, ya voy. Sí, para que la gente no saque conclusiones, güey. ¿De qué no? Esto ya está hablado. Compa Roche tiene su tratamiento y, pues. Ahorita que va a volar, se va a tomar una exhibición. Una buena exhibición para el... Para el Starling, güey. Está bien verga. Está bien perro, güey. No, no, no. Así es parte del outfit. El calor, güey, demás. Mira, estás sudando más ching, güey. Me fui a la verga, yo ya. Ay, pedo. Todo va a salir bien. Seriedad. Y todo, todo. La paz, tú. Vale, ya. Mira. La nubecita está bien. Carolea, güey. La neta, güey. Pensé que iba a ser un vuelo más caótico en cuanto al clima. Pero no. Suatamente aquí está el verga, pero en Guadalajara puede haber detalles ahí, güey. En el aire, en Nayarit. Imagínate que nos estrellemos. Ey, ey, cálmate. Sale. La neta, me voy a morir bien a gusto si me morí. ¿Por qué? Me gusta ahorita. Hoy, hoy, hoy. Eh, güey, yo siempre he pensado, güey. Que me ha miedo que me chupe la pinche turbinona esa, güey. Sí puede pasar. Que te saque hecho cagada por atrás. Sí pasa, de hecho. Sí puede pasar. Ya han pasado varios eventos de esos. Está documentado, incluso. ¿A poco, güey? Sí, pa. Hay videos. Mira el nombre, güey. Imagínate, güey, que te pongas ahí en la... Vale. No podrá haber chance de que seas una turbina tú. ¿De chupes? Eh. Ahora bien. Sí, no. Uy, porque yo no me puse la gafa. Gafita, gafitas. ¿Qué rollo? Buenas tardes. ¿Estás listo para tu vuelo? Estoy listo, amigo. Qué chido. Éxito en la vida. Es de Guadalajara, ¿no? Sí, chido. Chido, chido. Guadalajara está muy chido. Va, 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 va. Ahorita vamos a llegar y te voy a presentar las mejores tortas, güey, que has probado, güey. En tu puta vida, güey. En tu puta vida has probado una torta también. ¡Mames! ¡Locuro, güey! Vale. Sale, 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 sale. No soportame, hermano. Y yo no entiendo por qué. No, 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 no. ¿Quién se me cuenta mocha? Tírenme con otra cosa. Y ya con la LL, con la pela, pelan con la LL y vamos a empezar. Sale. ¡Nos encontramos ya en Guadalajara, gente! Vamos a empezar este video de esta manera más amena, pues. De esta manera relajadita. Aquí ya estamos con el Rafa. ¿Qué pedo, güey? Rafa, te tañé. Te tañé, estás hermoso. Yo más. Hermoso esos ojos tienes. Me gustan. ¿Qué, güey? Ya tienes todo el itinerario listo, ¿no? Sí, güey. ¿Primera parada? El avajeño. El avajeño. ¿El avajeño? ¡El avajeño presto! Aquí está su compa. ¿Cómo te sientes, gallo? ¿Cómo te sientes de esta experiencia? Estoy emocionado, güey, la verdad. O sea... Vamos a la fértil con nosotros. Vamos a bajar, está por aquí. ¿Qué, qué, 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 qué dijo? El izago al cuero de la moto y luego se hace un youtuber cuando la topena. ¡Eh! Empezaron los vergazos. ¡Eh, Starlin! Me caigo. Viene muy bravo, ¿no? Viene bravo, güey. Viene, viene, viene picudito, viene picudito. Viene la actitud que si nos descuidamos, nos van a bajar al escenario de verga, vergazo. No, 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 no. Hay que pegarle un tranquilón antes. De ahí le pegaron los coños antes de subir, güey. Oye, no te decía. Este, la verdad, güey, ahorita lo comentaba de que la neta... Palabras. Ahorita que venimos aquí en esta van móvil, yo antes había hecho otros viajes así donde iban youtubers y todo el perro. Y yo decía, merga, güey, estaría perro que un día le subaba a viajar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Llegar a viajar. Tuviera esa visión, güey. O sea, el tripcito es andar todos juntos en una van. O huevo, huevo. Ir a comer, luego que nos llevan al evento. O sea, un tripcito que tiene su chiste, güey, y su vibra. Lo bueno es que se dio. Y la neta... Y aquí andamos, perro. Vamos a ver cómo nos va. Yo... Todos los proyectos que todo vaya bien. Con seguro. Y próximamente, Monterrey, ¿no? Para la raza. Monterrey. Sigue Monterrey, sigue Monterrey. Ah, primicia, gente. Sigue Monterrey. Después, yo creo que Ciudad de México. Es más. Tijuana. Cerramos Culiacán. Culiacán. Cerramos Culiacán. Pueden repetirse fechas, así que puede ser que volvamos a Guadalajara. Todo depende. Todo depende. Vamos a ver. ¿A qué? Hay que esperar cómo se queda este show. Yo tengo entendido que vamos a remangar primero, ¿no? Diría el rosca. Vamos a remangar. Checho. ¡Vale remangarle! ¡Hace gira, perro! Estoy nervioso, perro. ¿Qué, güey? ¿Te parece al Dani, güey? ¿Al rapero? Dani Flow. Dani Flow. ¿Qué bonitos ojos tienes? Mírame bien, mírame bien. Dime quién me parece. ¿Quién te parece? Primo, yo voy a decir censurito. ¡Ay, ya verga! Junior Age. ¿Eh? ¿Es que no me lo sé yo? Dile que sí, dile que sí. ¿Quién eres? Gabito, güey. ¿Gabito Ballesteros? Ah, no, pues felicidades. No lo conozco. Bien, bien, pues. Bien, bien, no. Como que he escuchado la rola, ¿me explico? Esto te ha hecho una foto para que vean. A ver. Aquí están las damas. Paulina, Rubio. ¿Cómo se llama esta muchacha? Es la que no lleva dinero en el show, güey. Pues vengo a pedirles una moneda de la manera más atenta. Yo en mi vida pasada fui asesino. Podría destripar gente, cortar cabezas, asaltar en los camiones. Y antes yo mataba, ¿verdad? En esta ocasión, a mí no me gustaría llegar a esos extremos, ¿verdad? Les pido una ayudita voluntaria. Que sea desde su corazón. Porque Dios bendito que nos bendice, nos tiran del cielo. Ay, Dios bendito. Nos va a llevar más lejos. La vida te va a premiar. Pero olvídese que yo era asesino y todo eso. Lo más fun es de pensar en ayude a alguien necesitado. Con permiso. Vamos a dar a sus lugares. Le vuelvo a repetir el discurso, güey. Aquí está la perla. Este es el David, hermano Miguel Asi. Para los que no lo conocen. ¿Sucón? ¿Sucón, perros? ¿Qué, güey? Te peleaste en el aeropuerto, verga. Es que también la haces de pedo, pues. Es el pedo, güey. ¿Para qué te peleas, güey? El Watsi ahí tiene la anécdota. Pregúntale. Sí, 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 sí. ¿Hubo esta firma de contrato del pedo, güey? ¿Cómo te sientes, güey? ¿De qué andemos aquí, roca? Me siento contento. Me siento... Feliz. Ya de fin de semana. Un poco... ¿Cómo? Porque tengo hambre. No, es que la primera parada del itinerario es a remangar. Ah. Ahorita vamos a remangar. La primera, la última. Sí. ¿Y la de intermedio? Ojo, ojo. Chay, ¿cómo se siente un puntero de kira? Venga, sumado. Un puntero de kira. Te trae la mochilita ahorita. Pero no podemos abrir, porque no podemos... ¿Qué sientes, güey? ¿Qué sientes de andar en este detalle? Yo, güey. La gente, sí, me siento muy feliz, güey. ¿De verdad? Estoy contento al estar aquí con todo el escuado, güey. Siento que va a ser una anécdota bien perra, güey. Esto tiene que salir chingón, güey. Es el primer show que hacemos. Esperemos que todo salga bien. Estamos bien contentos. Y mañana nos vemos. Te quiero mucho. Ahí van a saber ustedes en este video cómo nos fue. Si nos fue para la verga o... Se va a saber, se va a saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está Ramsés, que viene como staff el día de hoy. Soy Ramsés. Soy Ramá. Se vende, se vende. ¿Qué rollo, Miguel Axe? ¿Qué rollo, Gallo? ¿Andas de excursión, güey, o no? Sí, yo ya ando preparado, preparado. ¿Andas listo? Sí, listo. ¿Ya tienes todo tu personaje del evento? Yo siempre ando impersonado, ¿qué dijo? Me gusta el atuendo, güey. Me gusta. Vienes a Ciudad Metrópolis y te vienes igual, güey. Es el pedo, güey. ¿Cómo vamos a perder la esencia, güey? No, Jamaica, Ron. No se puede. Me gusta mucho. ¿Estás emocionado, Mike? Estoy muy emocionado. ¿Qué, güey? Estamos cumpliendo un sueño. Un chimoco, un chimoco. ¿Estás andando? Mira. ¿Te lo chingaste? No, no, no lo agarré, no. De Casablanca, güey. De Casablanca. Todos imbéciles ahí. Del salado, güey. ¿Sí me explico? Gira. Sí, sí. Gira. Internacional. Sold out. Sold out. ¿Qué sientes, güey? No, güey, sí es un sueño esto, güey. Sí, sí sientes como una película. Esto, esto, no nos lo imaginamos nunca. Cuatro pendejos haciendo dibujitos. Sí, sí, sí. Develándonos para pasar la materia y la verga. Sí, sí, para pasar la materia que queríamos sacar 10 y la verga y mira. Sale. Lo peor del caso es que sí estudiamos, ma. Sí estudiamos. Y aquí andamos. Y aquí andamos. Bueno, gente, ese fue el primer tanque de este video. Aquí empieza, pues, el cotorreo. Llegamos a la primera parada, es comer. Yo, la verdad, estoy muy feliz de estar por acá, acompañado de los compas. Vamos a pasar la bienverga. Y también en compañía de ustedes, porque, pues, yo supongo que Entre Compas es un podcast colaborativo entre la gente y nosotros. Pues, lo sentimos compas todos. Sí, sí, entre camaradas, pues. Entonces, vamos a ver cómo suena esta manera. O cómo se se va. Yo espero que va a tronar. No tronar, va. Es que el hecho de que sea soldado, güey, lo dicen. ¿Qué va a tronar? Va a tronar el evento. Eh. Va a tronar. O sea, va a reventar. Oh, pinche evento va a tronar, Rosca. Va a tronar. No nos va a salir, güey. De la ligación. Te vas a equivocar tú, ma. No, güey. Pero no traigo ningún guión. Te vas a equivocar. ¿En qué modo equivocar? ¿En que no voy a tomar al agua en vez de la cerveza? Eh. Hay que remangar. En el show de remangas, güey. Ajá. ¡Inga, tú, ma. Muy feliz, güey. Ah, ah. Ah, inga, tú, agua es a la venta. Ay, feliz, güey. Te conozco, güey. Te conozco. Te conozco. Ese sí lo conozco, la bebé. Vamos al primer punto, a la primera parada, que es a remangar. Vamos a, no sé qué vamos a comer, pero ahorita les muestro poquito. Ahí van a ver mi video. Pero, si quieren ver completo ese video, vayan al canal de CompaRush. Yo nada más les voy a mostrar un tanque. Sale. Raza, en este momento estamos ingresando a un restaurante en el que vamos a remangar. Para que topen el trip. Oye, oye, oye. Te ves angelical, güey. ¿Eh? Te ves angelical. Escucha esta melodía. Escucha la melodía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, ya ven en medio, ven en medio. Ah, ya 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 ven en medio. Aquí, como pueden ver, este restaurante tiene historia. Sí. Una personalidad. ¿Es una mesa tirada, pero te tiras mariachas? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aquí ya me prepararon un set, como dice el Checho, mira. Trompetita, violín. Algo elegante esta madre, ¿es mexano el rollo? Agurfto. Relax. ¿Qué rollo? ¿Qué va a crear a remangar? ¿Eh? ¿A ti? ¡Ey! ¡Ey! ¡Cálmate! Vamos a remangar. El bello tacto de tus huellas dactilares, me tiene anodadado, me tiene pensando en la celestial pureza de tu alma. Compa Roche, me das calma. Te quiero. Te quiero. El vestido de ángel te verías increíble, güey, haciendo eso, güey. ¡Ay, chau, güey! ¡Chau, güey! ¡Ay, chau! No hay oportunidad, no hay oportunidad. Una palabra, David. ¿Qué tal? ¿Estás feliz? Estoy. ¿Estás a gusto? Estoy muy contento, la verdad. ¡Chai, ven! No se te nota ni verga, pero... Es que ya ando cansadón, pero... Hay que echarle ganas. Ahorita vamos a remangar y vamos a agarrar energía. Hay que, hay que, hay que papear. Sale. El ángel está flacón, ¿no? Está flacón, bajó de pesito. ¿Eso es mi? Sí, para el evento, pues. ¿Pasa la dieta, perro? Dile. ¿Pasa la dieta? ¿Estás a verga? Está como en la universidad. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó el original. ¿Qué chan, Flynn? No, todo bien. Hoy estamos a comer aquí en Papita. ¿Y el lugar me gusta? A mí me gusta, está mexicanón, está mexicanón. Está perro, está perro. No, y hay música de fondo, ¿ya oíste? Es que Dafa es mi amigo y me está jugando muy bonito. Porque este lugar me patina a mí. No, viejo. Usted no sabe con qué se está topando en este momento. Chacha pluma, chacha pluma. No sabe. Chacha pluma. Sale, 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 sale. ¿Qué rollo, padre? ¿Cómo andas? ¿Qué rollo? ¿Dónde estás o no? ¿Qué, le corto? ¿Tú traes el disfraz de casualidad? Hay un güey que me va a traer un disfraz. No, no eres tú. Sale. Cuídate mucho. Mira, ya empezaron las fotos. Esta es la primera foto que se toma un seguidor aquí en Guadalajara en este viaje. Así que es la primera foto de todo el tour, güey. O sea, primera foto del tour. Se la tomó este gallo. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier. ¿Tú te llamas? ¿Cómo? Arely. Arely y Javier. Deja el en Salture por todo México. Para que sepan quién fue la primera foto. Miguelá, Miguelá, Miguelá. ¿Qué pasó, Roca? ¿Qué pasó? Todavía me he rezado, amigo. Hubo detalles, hubo detalles. ¿Me dijo eso? Imagínate que hubo detalles. Aquí el Roca tuvo un roce. No, pero... No, pero... Le pedí disculpas. Le pedí disculpas primero, güey. Le pedí disculpas del mariachi, güey. Ya ven que estabas tocando la alborita. Pero la estaba tocando yo de una manera tranquila. Siento yo que no estaba haciendo cada juego, nada. Yo se que estaba viendo. Se que era... Se que era una rola bien. Se que era una rola bien. Se que era una rola bien. Se que era tú lo estabas haciendo a los mensos con las cuerdas. Sí, nada, güey. El caballero procedió a molestarse, güey. Sí, pero de una manera muy agresiva, vamos a decirlo así, ¿no? A la estanera. Pero está bien. Y luego me dice el amigo. No creo que tenga dinero para pagarme la arpa y la venda. Aparte... ¿Qué tiene que ver? Aparte, te dijo piojoso. Piojoso, güey. Pero está bien. Estamos en terreno, güey. Sí, es cierto. Aida, Aida. Darle. No, no, y aunque estemos en terreno, donde sea, no le pueden hablar a uno así, güey. Sí, claro, güey. Hay que bajarle de... ¿No? Y ya después se metieron los demás mariachis como que... O tú dices si lo corremos. ¿Cómo que ya... El otro, el otro más... ¿Cómo que ya sabían que... No, es que es su instrumento. Y le dije, no, sí, entiéndole que es su instrumento. Yo pensaba que era del lugar, le dije. Que estaba ahí de adorno. No, ¿cómo va a estar adornos que la veo? El peor es que te estás disculpando, güey, y sigue con su rollo, güey. Como que los vatos ya conocían, los vatos que como que es tres potentes. Sí, güey. Porque me metieron los dos. Sí, güey, pues la riva no me tuvo miedo, güey. Yo miro un toro como yo de la vez, güey. Y me hable acá, güey, piadojo, no. Por si vienen aquí, no toquen el arpa. Se arma el zaparranco, ¿verdad? El lobo acá, yo estoy luchando. Y esta me va a agarrar a vergasio. Y ya viene de un pleito. Y lo madrearon. Por eso se llenó de valor. Y pues, su puta madre. Eres un gran hombre, güey. Y con la cara así, güey, te dice. ¿Otro cabrón de tu tamaño? Le veo peor a la puta. ¿Verdad que se puso sin grave el amigo? Sí, porque, o sea, alguien de tu tamaño resuelve. Bueno, ¿qué quieres? Comparar el punto, ¿entiendes? ¿Verdad que? Pero tú te la llevaste loco, discúlpame, ¿entiendes? Ya después sí me sacó el tapón, güey, porque ya el amigo me está gritando, güey. Era ofensa ya, pues. Por haber tocado la botella en el arco de la vez, güey. Entiendo yo, porque el amigo es músico. Y yo me imagino si yo tuviera un acordeón y hubiera un pendejo ahí. Pero con una disculpa ya se arregla. Sí, disculpen, oiga, por el padre, la vega. Pero ya, ¿para qué? Ya, empezamos, vamos. Cámite el tema, sale. Hay que ponerlo, tocar aquí, es puro coraje. Sale, la vega. Vamos a grabar más de comida ahora para ganar el comparo. Así que, aquí estamos, ahí fue la anécdota del restaurante. Amigos. Bueno, raza, ya remangamos, ya estamos todos relajaditos en este momento. Aquí está su compa, es bien arremangado, güey. Viejo, la neta, me gustó mucho la comida, fíjate. A mí también me gustó, me encantó. ¿Qué te encantó? Tú. Ay. Tu forma de comer, pues. Sí, 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 ahorita comimos como qué, güey. ¿Cuánto íbamos comiendo, güey? ¿Cómo? ¿10 minutos? ¿10 minutos? 12 minutos, pones. Sí, sí, sí. Para no exagerar. Nos aperramos, arremangamos a los bestias. Nos fuimos de paso, güey. ¿Te gustó? Los dos clips, dos clips, como cinco minutos. Ah, están los dos clips. Cinco minutos cada uno. Estamos arremangando. Ya, ya, ya. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo se fue? ¿Túo agradable? A mí no, todo. Mira, estamos arremangando. Rafael, ya ven arremangaditos, se tomó unas beers. ¿Unas qué te tomaste, güey? Unas cervecitas. Es todo. Unas birras, como le dicen también. Esto, Flo, ya está agarrando, Flo, ya, mira. ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Dime, dímelo, dímelo, dímelo. ¿Qué hacemos con el amigo del arpa? Mandana. Estás peleando. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes qué? Ahorita que salga. Hay que llamarle la atención. Ahorita que salga, me grabas. Sí, 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 sí. Pero, 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 le voy a decir al amigo buena onda. Oiga. La verdad. Y una disculpa de nueva cuenta. Una disculpa de nueva cuenta. ¡Vá, dale, verga! ¡Vá, dale, verga! Te voy a pasar la... Te voy a pasar la... Todo va a estar bien. No te voy a decir nada. Si no, lo ajustamos. No, no, hombre. ¿Qué, qué? Que la viste con el arpa, chingando. ¿Un arpa en la frente? ¿Cómo te quedaría? Lo que más me dolió es que me dijo el amigo. No creo que tenga dinero para pagarme... No, creo que tenga esos 80 mil pesos para dármele... ¡Venga, tú, madre! No los tengo ahorita, pues, perra. Pero ahí estamos. No, pero ¿qué le dijiste? ¿Y por qué no? Ah, pues, que verga, pues, me humilló el hijo de perra. Sí, sí, sí. No, no, estamos... Chafle, chafle, sonríe, sonríe, chafle. No, es que se pasó, güey. No, si tú hubieras estado ahí, chay, te metes a la vuelta. Tenchila, tenchila. Viejo, tenchilo lo que me dijo el amigo. No, le pegamos, entonces, sí. Hombre, güey, yo... Le pegamos, le pegamos, le pegamos, chay. Yo me sentí humillado, viejo, me sentí así como... Mal. ¿Mal? Sí. Chiste. Salud. Vente. Por favor, pues... ¡Cállese el chico, cabrón! ¡Pum! Que de eso, un sopapón, pues, de eso viejido, así, güey. Sí, 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 malilla, pues. Sí, güey, eso malilla. Malilla, mal rollo. Así, güey, así, sí. No tener genio, pues, para aguantar cualquier cosita. Daría un perro hablarle al amigo. Oiga, toqueme aquí a la verga. Lo vamos a retar, es más. Vamos a retarlo, vamos a retarlo. Si canto más perro que él, te pido una disculpa él a ti. Ey, ándale. Arre, arre. Salamos. Acá la maraca. Ya. Y ando relajadito, viejo. Historia, historia. Subimos nosotros también, ¿no? Sí. Acá la maraca, acá la maraca. Acá, racita de Guadalajara. Hay dos pases dobles totalmente gratis para mañana al Chupi Podcast. Así que, racita, está muy fácil ganarse esos boletos. Lo único que tienes que hacer es ir a seguir esta cuenta. Acá mis canales de Bromobody. Y el siguiente roca, güey. Son los patrocinadores oficiales del Chupi Podcast en vivo. Así que, racita, estará un día. Hoy es un día de participar, de ganarse. Ellos lo van a regalar, ellos lo van a regalar. ¿Cómo le pasó? Vayan a su última publicación. Aquí les dejo en el Instagram. Hay que decirle, roca, ahí viene. No, de loco, güey. Ahí viene, ahí viene, vaya chica, ahí viene. Hay que decirle cosas. No tengo internet, güey. Yo le voy a decir al vato. Cálele, cálele, cálelele. Viejo, viejo, viejo. Ni toca, no trae nada en la mochila. ¿Te explico? No, tocas. Tarea bien. Eres malo. Cálele, cálele. Para eso quieres el arpa. Vaya, güey. Me hubiera gustado que hubiera... No, ya, niño, fuera mí, güey. No, 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 porque se le quite. Mira, ojalá que alguien que esté aquí viendo este video conozca a esa señora como como un nieto. Sí. Y que ahí, mi abuelo, así es, mi abuelo. Mi viejo renegado, hijo de p***. Yo creo que si es zurdo y te empareja, güey. Ey, ey, ey. Ahí viene la vela. Víjate, güey, que levantó el terreno. Vamos a grabar, vamos a grabar el sordón. No, está muy, está muy obvio eso, niño. Starlin. No, no. Graba, graba el rancé, Ramiro. Ramiro, Ramiro. ¿Qué te está pareciendo esta velada, güey? Vaya bien, David, güey. Vaya bien, vaya bien. Y a ti, David, ¿qué te está pareciendo la velada esta? Muy bien, muy bien. ¿Te está agradando la velada? Todo fine, todo fine. ¿Dónde es, güey? No lo encuentro. Hola, güey. Eh, la verdad es que... Oh, rotumal. La está pasando bien cajeta. De maravillas. Oh, no, 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 a mí no me va a rosquear. A mí no me va a rosquear. Yo que tú, mejor ya. Starlin. Porque no se sabe quién... Sí, 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 no se sabe quién conoce. Por aquí estoy llorando de pedo. Yo soy por bola. Aquí está el Checho, ¿cierto, güey? Trompedo volado. ¿Qué, güey? ¿Qué mal están cuando los doyers, güey? Es que ya no tienen... ¿Al E? ¿Al no? ¿Al no? ¿Eh? ¡Eh! ¿Sí me explico? Sal. No, sí, ni modo. No, se arrima, venga, para acá el viento, venga. El rosca está investigando el precio del arpa. ¿Qué, güey? Estoy viendo el cuánto... ¿Es investigando el precio del arpa? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Mira, por ejemplo, por ejemplo, esta es del tamaño de la que el viejo es. Sí, sí, sí. 12 mil pesos. Ok. 80 mil pesos. Ah, se fue el culo. ¿Dice, cuánto dice? Se descachó, se descachó. ¿Eh? Se descachó. No, a lo mejor sí, güey. Cuesta 12 bolas. 12 bolas. ¿No se bolas? No, pero a lo mejor sí, a lo mejor sí vale. Ah, debe ser veracruzana. Es como los acordeones, que hay acordeones que valen 100 mil bolas. Exacto. Por la artesanía, pues. Sí, posiblemente. Por ejemplo, güey, si es un arpa acá veracruzanona, hecha con una madera acá especial, pues. ¿Sí me explico? No, el vato sí se le ve... No. Raza, pues, renté un disfraz. Es básicamente un disfraz de mariachi, pues. Para el evento. La mayoría de los plebios no saben que me voy a disfrazar así. Pero, pues, ya llegó. Vamos a salir afuera porque, pues, vamos a recibirlo. A ver cómo está. Mira. Ahí, 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 ahí. ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué hay, ingeniero? ¿Cómo se encuentran? Este va a ser el disfraz, gallo. El día de mañana me quedará. Yo digo que sí. Me lo pruebo una vez, Miguel. Pero hay que ir a la van, pues. Sí. Vamos. Hay que dar la vueltita aquí. Vamos a ver qué pedo, cómo me queda. ¡Compeño! Así la ve. Así para que sepan. Dale, dale, dale. Mira vos. Grabando. Ey, Starling, me vas a censurar. Sí. Aquí, aquí hay sistema. ¿Sí te pago un arremangadón? Ah. ¿Sí te pasas de verga? Sí, 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 sí. Te ando metiendo toda la vega. No, en ese caso sí hay que cerrar las cortinas. No, que no pegan. Ay, yo, virga. Mi relax calientax. Calientax. Ahorita que ya se ha cambiado, les vamos a mostrar estas tomas. Es que muy seguramente no van a ver estas tomas porque está cabrón. No pongas esto si lo mando a editar porque, pues. Porque ya le corto a la verga. No, pero que está bien. Vamos a aportar este bonito. Disfraz. Traje tradicional. Es disfraz este, no es un traje como tal. Sale. El día que te encontré, me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Onzaña, me lograste enloquecer. Sí, 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 ya me estoy metiendo en... Sí, 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 sí. En paper, güey. Jala, jala, jala. Pero mira, hago un detalle aquí con el pantalón. Se ve cantimploma. Se ve cantimploma, necesitamos uno más chicano, güey. Pero esto se va a resolver en breve. Esto lo vamos a dar a mi compa para que haga un cambio operativo. Fierro. Esto va a salir bien. Eh, güey, que irán a decir los plebes. Te ves bien verga, güey. Ah, porque sí, mi güey. Sí. ¿Cómo busco? Excelente. Arriba para abajo, dame una toma. No hay mucha luz, no hay mucha luz. Ay, ya, ove, Adni. ¿Qué te gusta? Me agradas. Ya, a ver, zapato que... ¿Te canto? Sí, 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 sí. Como la flor. ¿Tanto amor me diste tú? No sé. No me gustó. Me distrae. No me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. ¿Por qué no te gustó? Ay, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Qué es un buen andote? No sé. Muy bombo, muy bombo. No sé, no sé. No me gustó, no me gustó. ¿Cómo gustó? ¿Qué? ¿No te gustó? A mí me gustó. Bueno, sí me gustó, pues. Sí me gustó. ¿De la cintura para arriba te gustó? No, pero no me gustó, pues. ¿Sabes cómo? Sí me gustó, pero no me gustó. ¿Sabes cómo? ¿Me gustó o no, pues? Es que sí me gustó. ¿El del arco te gustó? Pero no me gustó porque no me quedó, pues. Ah, qué bien. Pero sí me gustó. Y como no me sirve, pues, no sé, no me gustó. Me gustó, ¿no? ¿Tiene algo, pues? ¿Y la comida a ti te gustó? ¿La comida a mí sí me gustó? ¿Sí te gustó? Sí, sí me gustó. ¿La comida a mí me gustó? Hijo de la bebé. Ay, se mereja, se mereja, se mereja, se mereja, se mereja. Está muy bueno a mí. ¿Sí me gustó? Está buena, no sé, como que me gustó. No sé, sí me gustó, sí me gustó. Simplemente sí me gustó. ¿Te gustó o no? Sí. Sí, sí me gustó. Sí me gustó. Estamos llegando aquí al lugar donde nos vamos a hospedar. ¡Eh, eh, eh, Dafa! Está muy padre. Muy padre está, Dafa. Me gusta. Me gusta. Me gusta, Dafa. ¿Te gustaste? Me gusta, Dafa. ¿Te gustaste, Rafael? ¿Te gustaste? Qué hermoso. Te estoy grabando, ¿eh? A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo. Y contigo, mañana contigo. Me gusta, contigo, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Entendido? miedo yo si tengo corazones aunque el gobierno me persiga sin control no tengas miedo porque soy de Sinaloa en vez de un antro le voy a bailar tambora en que me tienes tan enamorada por ti soy papá de bailar reggaetón es pura borra cae, es pura borra de vino pa no maneca, le gusta el rollo yo controlo si trajo los ojos rojos trae que me trajo malvano y te estoy chupando el pene leo verga trono buscan el arpa a la verga es que llego el arpón tocando el arpa verga enseñe el sticker roca ayer ya lo miré, ya lo miré el sticker hola aquí en el video estoy grabando puso el sticker el hijo de perra el checho ahorita lo hizo hizo dos versiones hizo una con tranquilax y otra más ahí está el sticker del roca con el arpa jajajaja jajajaja próximamente el grupo de telegram del basarcisa jajajaja sale continuamos, vamos por el desodorante pero esta bien todo bien o para que se lo pongan les saquen provecho Increíble, increíble como no puedo dejar de grabar, güey, porque siempre hay algo aquí. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un suceso. Un suceso inesperado. Llevamos aquí a la farmacia Guadalajara, vamos a comprar un Red Bull mañana. ¿Qué sucede, amigo? Anda, la gente es muy acelerada aquí, güey. Y lo dice en tono acelerado allá, güey. Sí, 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 sí. Hablamos una farmacia Guadalajara en Guadalajara. Ay, qué padre. Ay, ahorita que estamos aquí en Guadalajara. Esta farmacia Guadalajara sí me gustó. Sí me gustó. A ver, para que entras a los alos. ¿No te gustó? Entra a la farmacia Guadalajara. ¿Yo traigo pasta, güey? ¿Yo traigo pasta? Oye. ¿Qué no es, bro? ¿No te gustó? ¿O sí te gustó? Pan, disculpa. Ah, sí, sí, sí. ¿A ti te gustó la farmacia Guadalajara en Guadalajara? Sí, güey, está bonita. Pero se me chilo la de Culiacán. ¿Qué tal? Pues sí, aquí tienen ya más recorrido. ¿Qué explico? Ya se le nota el uso. Mira, FUTITO, PRITUFO, FTF. Bien, algo bien, algo bien, mira. Ah, sí. Oye, güey. ¿Esta farmacia te gustó? ¿Sabes quién es el Watsgri? ¿El Watsgri? El Watsgri. Un compil ya que no. Se le piden fotos y va. Tú eres un manager, ¿no? Sí, güey. Manejador. ¿Cómo se dice? Representante, manejador. Se llama artist manager. Artist manager. Artist manager. O sea, güey. ¿Qué vamos a comprar aquí, güey? Tengo desodorante como. No es fresa, güey. Andan cansado. Sale. Anda bien cansado, bro. Anda cansado, bro. ¿Yo? Rafael, güey. Es que aquí viene la pisteria y no paga nada, güey. Sí, güey. Pura limonada. Pura limonada. Vamos a agarrar el pisto, güey. Vente, recomiéndame un licor. ¿Tú qué eres? Acá, en Lisquillo. La neta, Rafael, güey. Ayer me puso un loquerón. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso no vengo tan dispuesto. Ya no salió el día. Estoy reservando. Está rico. Sí. Amitas y caballeros, me gustaría llamar su atención. Muy bueno. Gente, pues ya venimos ingresando aquí al alojamiento. Ya están ahí las novias del Arcángel, del Francisco Rochin y del Chay. Ahorita, pues, me adelanté porque se quedaron bajando las maletas de la camioneta. Vamos a ver qué tal está este alojamiento, cómo nos va. A ver si nos gusta, a ver si no nos gusta. A mí me va a gustar. No me gusta. ¿A ti te gusta? Oye, ¿tú eres un niño de show o tú eres un niño de show? Güey, quiero grabar su experiencia en el departamento. Yo no he entrado, yo no sé nada. Cambio, eh. Cambio, cambia, cambia, cambia. ¿Y para abrir? Yo creo que en la pulsera traemos el número. Ahí está la plebada adentro, ¿no? Eh, está, está. ¿Qué me parece? ¿Está perro aquí o qué? Sí, está perro, ¿no? ¿Te ha agradado? No, no, no has visto nada. No, yo no he entrado. Ahí está. Ahí está. Chau, pico. 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 Buenas noches, buenas noches, con permiso. Puedan de su casa, pico. Están de su casa. Ah, ya. Hay que remangar. Hay que remangar, hay que remangar. Mira la salona, qué perro está. Telito, elecita. Elegante. ¿Cómo te sientes en esta locación? Muy nice. Muy elegante, muy... Como señora acá, rica. De la loma. No, es la que es ley. Ok. Yo soy... Él es el señor de la loma del arcángel, pues. Sí, la que le... Sí, sí. Yo que siento señora rica. Señora rica. Rica. Sale. Sale. Arre, 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 búscale, búscale, búscale. ¿Está mal en la bandería? Yo aquí voy a dormir. ¿Hala, déjame? No, mentira, 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 mentira. Ey, Starling. ¿Qué es ahí? ¿Mira? Ey, ey, ey. Afuera. Ey, güey. ¿De casualidad este no ves donde el pirata aventó el teléfono? ¿Se parece, tío? ¿Verdad que sí? ¿Se parece, güey? ¿Será? ¿Con qué le estás hablando? Es que es un ciudadano. ¿Con qué le estás hablando ahora? Pásame, pásame el vato. Ey, ¿qué pasa? Dámelo, dámelo, dámelo. ¿Qué te pasa, pérdido? No, no. Ey, güey. ¿Está más Augusto que Agustín Lara, no? Hombre, güey. Ahora me siento Tony Montana, güey. The world is yours. Augusto. Sí, sí, está bien, perro. Toma. Melusco. ¿Me veo, me veo? ¿Cómo te veo? ¿Está grabando un palabra verga con lo que me estoy aquí? Pero bueno. ¿Está bien, perro, el alocamiento? Sale. Está haciendo frío, güey. ¿Sí se parece el camión? ¿No es? Sí se parece el camión. Pero sí se parece machín, güey. Mira, guache, guache. ¿Sí se parece, güey? Cuando le tiran el teléfono a la chavala, pues. ¿Qué loco? Y ahora pregúntese, ¿por qué se fue el viejo? No, pues nada de conflictivo, pues. ¿Sin palabra? ¿Te gustó, Simio? ¿Cuál, cuál? El alocamiento. ¿Aquí fue, no? ¿El alocamiento? No, se parece, pero no. Ah, ¿no fue qué? No, no fue qué. Mira, tenemos horno de microondas, horno eléctrico, tostadora, licuadora, cafetera, salvo me salva, esponja, platero, cuchillos, teléfono cargándose, prefigiladorcito. Tranqui, ahorita le metemos contenido. Ahorita les hago un tourcito más, más a detalle. Voy a azotar mis cosas, sale. Fíjense nomás este espacio en el que nos vamos a dormir. Están relajando. Frieto flow, frieto flow, frieto flow. Frieto flow, frieto flow, frieto flow. Sale, hombre, güey, ni rebota. ¿No rebota? No, anda. Es que así es el rollo. A gusto. A gusto. ¿Te gustó? Frieto, frieto, frieto. Echó, 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 aconó el baño a la verga. Ah, ya. Fíjate. Hola, a ver. Qué perro, güey. ¿Está chido o no? Sí, pues vayamos juntos. Ah, no, ahorita el baño ni a verga. Ah, tú mal vestido lo son, güey. Qué perro está. Va a echarle toda la ropa que traemos. No, bueno, tú traes cubija, va. Mira, mira, mira. Eh, qué buena vista, güey. Buenos días. Ahí está la parisina, güey. Aquí va el tren, ¿no? Sí. Aquí va Miguel. Checho y niño, ¿no? Checho y niño. Con la M.M., con la L.A., con la P.L.A. Y así seguirá. Bueno, raza, aquí ya es el pa' qué. Afané esta toallita. Es como mi cosita. Porque si no hago un cadadero, pues, me pierdo. Si no la pongo en el mismo lugar, ya no la encuentro. Se te va. Sí. ¿Algo, güey? Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo. Aquí tengo todo lo mío y ya no me importa, pues. Organizadito. Sí. Puede ser de que, ah, qué mamá, pepe, no el lugar. No, es que se me olvida, güey. Sí, güey. Si no los pongo ahí, ya los voy a perder todos, güey. Y todos al mismo lugar. Sí. Y así, yo mis cosas, está bien, estoy ahí. Sí, güey. Sí, güey. Y aquí no llegó, era. Entre podcast, el compa. ¿Para llenarlo de? ¿De alcohol? Sí, no. Agua, vino, café. Oye, ya viste, ya viste el aire acondicionado. Me lo chingue ya, güey. Me lo chingue, güey. Sí. Te chingaste el vaso, niño. No, 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 no. Todo fine, todo fine. Chingue a la verga. Hombre, no, no, chingue. Oye, oye. Ya veo el aire acondicionado. Sí, está el paro del aire acondicionado. ¿Ya viste el aire acondicionado? Ahí está el cargar con todo, mira. No, no, ese vale verga, ese vale verga. Este es el perro, ¿eh? Mira. Ay, mira el que me acabo de tirar. Huele el aire acondicionado. Fuga, 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 fuga. Ay, yo, virga, yo, virga. Ay, yo, virga. Ay, yo, virga, virga. Ay, yo, virga. Ay, yo, virga. Tantea, tantea, tantea. Tantea, tantea, tantea. Ah, virga, virga. Te dolió, te dolió. Ya platicé con él, güey. Ya le hago. Se parece que la película es el que eres. La de mañana no me va a quedar armada. Ok, ok. Por favor. Dile, dile cosa, dile cosa. La de mañana todo tiene que salir muy bien. Por favor, te lo suplico. Ay, ya, virga, se le inca. Lo más que lo tienes que guardar bien en la maleta que no queda así en la al aire libre. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Nadie te puede tocar el chango? No. Sale. Quiero guardarlo, ya. Guardarlo. Bueno, damas y caballeros, en este momento estamos presenciando el primer brindis. Esperemos que de muchos de los shows del Chupi Podcast en vivo. Vamos a brindar como modelito especial porque es un momento especial. Metzple. De hecho, el niño siempre en los Chupi Podcast toma modelo especial gallo. Yo pido modelo especial de mi cerveza favorita. Me gusta un chingo, güey. Siento que está en el medio entre una oscura y una clara, pues. Entonces lo disfruto mucho, güey. ¿Y el alcoholito cómo está? ¿El alcoholito? ¿Cuál alcoholito? Es igual, güey, como el Tecatelag. Está en 4 o 5. Es lo mismo, güey. Varía el sabor, güey. Entonces, muchas gracias aquí al Rafa que tiene también buen gusto en la cerveza. Él y yo. Estamos pendientes. Si no me buscas eso, lo salió de Watson. Ah, bueno. Muchas gracias al Watson que va a la ver el Rafa. Voy a tener un gran... Firme, firme, firme. Firme, 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 firme. Está limpiando la cerveza una por una. Que la nieta, güey. No sabes que besan, han ratos ahí. ¿Cómo? Han ratos ahí en el... No sabes si les pasan acá. Es cierto, güey. Aunque es difícil no evitar todo. Pero... Si me explico. ¿Grabando? Qué hermoso momento, güey. En este momento estamos presenciando, claro que sí. Este bonito momento que vamos a vivir entre compas. Como se llama el podcast. Que hizo que esto naciera. ¿Está listo? Listones. ¿Qué te preocupa? Nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oiga. Oiga. Oiga es el que es para todos. Oiga, oiga. Rafa, machi. Clases de dialecto culichi. Por ejemplo, yo te hablo a ti de... De oiga, pues. Ajá. ¿Cómo de ustedes? Oiga, sí. Oiga, que él... ¿Cómo estuvo aquí el cuadro? La renta del de Pita este. ¿Tuvo bien, güey? Sí, 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 sí. ¿Al 100, compadre? Ah, no, compadre. No, no le sabes. Lo intentó, lo intentó, lo intentó. Al 100, compadre, la neta. Yo voy a comer una cervecita, eh. ¿Cómo le dicen, bote? Ay, joder, joder. Un botecito. ¿Botecito? Un botecito. Oiga, es que allá, el oiga ese... Oiga, ahí es de ley. Es de que a huevo le tienes que hablar a alguien con usted. Es el respeto al derecho ajeno, pues. O sea, aquí es oye, oye, qué pedo. Aquí es oye. Oye, es oiga. Pero la neta... Soy muy respetuoso. Pero la neta, la raza más... La que anda más como... ¿Cómo te queda? O sea, la raza como más... Más normalona, dice de tú. De tú. Y la raza que es como más alterada, dice de oiga. Sí, mon, que se mete ya en la vueltita esa p***. Dice de usted, córrele, gato. No, también es mucho alucinado, no crea. También el pan es ese de huevo. Ey, pero por ejemplo, Miguel Axe. ¿Qué? Dice oiga porque es del ensalado. En los ranchos así se habla. Ey, vamos a brindar, b***a. Starling no va a brindar. Eso, pero en los ranchos se dice algo así. Pero sí cambia el oiga del rancho al oiga del... ¿Cómo dice usted, oiga? De la ciudad. Sí, el oiga de nosalado. ¿Qué pasó, oiga? ¿Cómo dice usted, oiga? ¿Qué rollo, oiga? ¿Cómo anda? Dice. Vamos al llavazo, viejo. Tranquilón. El de rancho es amable, p***. Tranquilón. Sí, sí, es un oiga de amabilidad. Y esto viejo también es muy común. ¿Qué rollo, viejo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, viejo? Hoy, 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 hoy. Peo, antes del... Hoy, 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 hoy. La verdad, qué perro que es. Vente, 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 vente. Estamos aquí, tenemos algo que ver con el evento, así que... Así es. Muchas gracias. Salud, 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 salud. ¿Cómo con todo la gente? ¿Qué chingón era? No choquea ni un jicuelas de chingadas. Sale, sale. Al centro, al centro, al centro. Al centro, al centro. Vamos, vamos. Y nosotros somos el spot del monte. Y pensar que me ando un pendejo robándose un bocho y la vega. Y me ando aquí, sale. Le tomo, le tomo, le tomo. Toma, toma. Beben, 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 beben. Diles cosas, diles cosas. Miraban los videos eso. Mira. Hoy es aquí, mañana va a ser Los Ángeles. ¿Ves? ¿Qué te dije, güey? ¿Cómo lo invité ahorita? Tú no puedes saber, güey. Ahorita estamos aquí. Más adelante estamos en el L.A., güey. Beirut, güey. ¿Qué te gusta? Tú te quedas muy chilango, güey. Es fresa chilango. Es el de aquí es como más relajado, güey. Es que yo no soy él, güey. Yo estoy platicando con él, pues. ¡Ey, ey, 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 ey! Yo les quiero mandar un saludo al seco también. Sí. Porque al seco también, eh. Eh. No, ya con eso no lo odias. No lo trajimos porque al compu arrozca le cae mal a ustedes. Eh, güey, sí lo odias, güey. Sí te caga el seco, güey. ¿Cómo? ¿Te cae bien entonces? Me cae bien el seco, güey. ¿Qué opina del seco? Opinión, opinión. Es una persona sencilla y muy... ¿Cómo dice la persona? Muy ligera. No, no. Es como muy noble. Ok. Esa es su cualidad. Es una muy buena persona, güey. Es noble. Es noble. Qué rico arremangamos ahorita. Qué rico arremangamos. ¿Te da la oportunidad de continuar? Y mañana el... Ay, tú tronaste con el aguachile mañana, niño. Ay, ni modo. Pues compro otra cosa yo. Sale, sale. Pescadito, pescadito. Mira. Puede ser un botetito. ¿Venderán un buen pescado aquí? No, aquí no lo vengo de eso. Una disculpa. Después del video que nos enseñó, no te veo cómodo a ti ahí. Ey, Starlin. Starlin, Starlin, Starlin. Qué cochinario fue ese chuta, güey. ¿Sabes? Pues es que... No, es que hay uno que... Madre, a la vez, a la vez. ¿Tenés, güey? Ahí está un chuta, güey. Madre, a la vez. Qué granón te salió ahí, güey. Aunque no me crees. Yo como yo también tené ni viejo. Hasta el grande de verano, tan corto lleno. Botea, botea para la izquierda. ¿Para qué, la izquierda? Más, más, más. ¿Qué grano de eso? No, la bolona. Fui cansado. Pero aquí, a ver. ¿Qué grano? Qué granón. Qué granón. Qué granón. ¿Qué pasó, bebé? Son granos de nervios esos. Son granos de nervios, así, eh. Son nerviosos, Miguel. Ah, nerviosos, Miguel. Es el que está aquí luego, luego. Ajá, se asoma, se asoma. ¿O novia otra vez? Pues yo la desayunadita no creo. No te ilusionas, no te ilusionas. Mira, mira, Rob, no voy a desayunar mañana. Se me antoja más un desayunito del Carl Jr. Ay, no, qué asco. No, qué gran desayuno. ¿Qué desayunito ese? Ah. ¿No lo has probado? Ay, no, qué asco. Es que no, una vez yo, es que una hamburguesa y me enfermé. En Porto Vallarta. Me gusta. ¿Te cagaste, Moreno? Te cagué. Le tiró un pedo al rojo y se cagó el verga. ¿Te cagaste? Sí, mamá, sí me cagué, güey. Júramelo. Siento, Cal, el mojóncito furioso, o sea, siento el grudo, el grudo, el grudo. Se cagó el Moreno y quiso jugar una bromita y se excretó, se excretó. Mira. Quisiera que me pudiera mostrar, pero no me puedes. No, pues la te puedo enseñar, me voy a quitar el boxer. Y si me cagué, voy a confirmarlo. Ok, vamos a ver. Ey, está ocupado, está lindo. Bueno, ahorita vemos. Acá hay un baño, aquí hay un baño. Te cagaste, Moreno. A ver si se cagó. Se cagó a la verga, mi hermano. Que se pegue un papel. Tu perro el pedo ese, yo escuché esta afuera, pero no supe cómo estaba el rollo hasta que no. Tra, tra. Y yo, Ruth, ¿quién es Ruth? Ah, ya va a ver. ¿Te gustó? Te gustó. ¿Te gustó? Vamos a vernos en este espejo. Ah, pues nos vemos, perra. A ver. Ahí estoy. Ahí estoy, ¿ah? ¿Qué grano Kiko su puta madre me salió? Chinero de grano. A ver. ¿Qué? A tu madre, wey, Miguel, wey. ¿Ahí? Está de más fast food. Te voy a hacer caer un poquillo. A ver. Sí. Este es el piste, este es el piste. Ah, la verga, wey. Te mamaste, negro, wey. Ah. ¿Cómo que se cagó? ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! Se cagó el verga, señor calzón. ¿Qué quieren? No, es más raro, wey. ¡Esta es la verga! ¡Esta es la verga! ¡Se cagó el moreno! ¡Ah, la verga! ¡Quítate la vida! ¡Ay, wey, no, wey! ¡Qué cochinero de gente a la verga, wey! ¡Te cagaste, verga! ¡Se cagó el moreno! ¡Se llenó de mierda, wey! ¡Ah, la verga, wey! ¡Te pasaste de verga, wey! ¡Ah! 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 ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Corrí, corrí! Bueno, pues, bueno, no se cagó. Le echó un pedo a Rush. Pásamelo, pásamelo. ¡Cuárcelo un poquito! ¡Cuárcelo un vídeo, cuárcelo un vídeo! ¡No, y el video ...cuándo el gu else se cagó, wey! ¡No, y el video, cuando el gu else se cagó, wey! Cuando el gu galaxy se cagó. va chavacha vete vete ahí fue el momento ahí fue el momento cuando se cagó se cagó a la verga a la verga le entronó todo el culo lo acusa te cagó Rosca a la frente no mames no mames Rosca no mames te cagó aquí te cagó me escuché tu marido casi caga el Rosca a la frente se cagó los calzones se cagó se tiró un pedo se quitó el box se cagó se cagó le salió un pedacito de mierda ay no se lo mira aquí y aquí está el video de la caca la quieres ver cochinero de gente a la vi mira ahí está ay no me voy a puchar no no asco sin palabras y luego el niño le aventó al niño el boxe te voy a cortar este video para enseñarles el video de la caca y que hubieras hecho si te hubiera tirado el pedo así sin calzón no se si me entiendes ay que me hubiera caído la ay no mames el de bebe como quiera imagínate es un bebe donde hubiera salido tiroleado no mames no mames no mames así se escuchó el pedo ese fue doble así no no así como no se escuchó no se escuchó así ya ves que los los peos trono así fue un peo decidido con decisión fue como grave nunca vio a fernando gatos valió verga se prendió el cerro aquí con una bromita que se aventó el compa Miguel Axe de esa me dieron loco jajajajaja de esa patearon más y sola perro te gustó te gustó te pate verga no te gustó no no me gusta no no me gusta no me gusta no 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 ese pinche el abuñador ay...chechucluma chinchucluma ay ya verga listo ya ya acabo la broma del compa Miguel Axe yo me voy a dormir a mi me gusta que te parecielo la tutu del perro es que no me pensaba esto hacer con un gancho loco loco levanta esa verga con tu puta madre la verga estaba bien a gusto ah wey pasaste de verga como le gusta cagar el palo a la verga yo tambien he estado dormido bien a gusto wey te ibas a caer 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 wey si wey y ya estaba dormido le mete le mete el verga este sistema bueno gente ya estamos aqui a punto de dormir buenas noches esta quedando todo muy agradable la verdad estamos disfrutando la nochecita el dia de mañana se va a ir a desayunar se va a hacer todo lo necesario ya nos vemos en el show muchas gracias por todo hay uno con el que nos vamos a nutrir para el que no se deja se mueve un chingo chay mira wey wey la raza de arriba wey hey plebe la raza de arriba mira quiero brindar por el momento en que nos conocimos wey como verga es mal todo a la verga wey es momento de celebrar pues saquen los tenis para que todo salga bien verga cuales tenis yo no tengo ninguno tenis no me fui porque verga dije esta madre esta bien verga wey eh salio perro salio pesado merga salio pesado merga vamos por masico es su puta madre ah el squat Also a la muerte ¡Suscríbete al canal!